Hola Pamela, muchas gracias más bien por la invitación, por estar aquí presente en un día tan difícil y sí, estamos aquí en la Casa de Mujeres Creando, en la Virgen de los Deseos para presentar mi segundo poemario que se titula Canto de un Pájaro de Fuego Canto de un Pájaro de Fuego porque yo soy inspirada de los pensamientos que tu libro tiene, tiene mucha significancia en primer lugar ¿De dónde me he inspirado? La verdad este libro surge durante la pandemia que yo creí que no iba a poder escribir porque normalmente escribo en cafés y todo eso pero tenía que estar encerrada fue un proceso difícil a la hora de escribirlo y luego fue un proceso de editar, de editar, de ver cuáles me servían y cuáles no y cuál era el tema común de todo el libro y me di cuenta de que realmente eran los pájaros los que estaban presentes pájaros desde pájaros, digamos que pájaros bonitos por así decirlo y pájaros incluso como los de Malagüero pero están presentes toda la imagen de las aves y un día, una mañana se me ocurrió el título de Canto de un Pájaro de Fuego mandé el manuscrito a esta editorial argentina como una primera opción, me lo aceptaron y lo publicaron bastante rápido así que estoy muy contenta ¿Este es tu segundo tómalo? ¿Este es mi segundo libro? Este es mi segundo libro, exacto ¿La primera de qué se trata? El primer poemario se titula Hay un árbol de piedra en mi memoria es un poemario que ha ganado el premio nacional de literatura en Santa Cruz ese todavía no está impreso, va a estar impreso este año y el primero creo que es más un canto a Bolivia este es más un canto femenino, creo que este es un poemario muy femenino y ahora estoy en un tercer poemario, trabajando un tercero que está mucho más enfocado en la poesía mística y en la poesía religiosa Qué lindo, tienes varios proyectos de acá para adelante, hasta el 2022 supongo mucho más Sí, estoy tratando también de incursionar en la literatura infantil recién he terminado un cuento infantil y también escribo teatro, lo he descuidado bastante el teatro pero espero ahora trabajar paralelamente este último poemario que estoy trabajando junto a la dramaturgia Coméntanos un poquito, Vivi, en el colegio te gustaba mucho la reclamación de la poesía, ¿te acuerdas? Me gustaba la literatura en general en el colegio pero no me gustaba tanto la poesía me gustaba más la narrativa, el cuento en concreto me gustaba leer mucho a Jaime Saenz pero yo creí que iba a ser una escritora de cuento y cuando comencé a escribir cuento me di cuenta de que era muy mala escribiendo cuento entonces así fue como llegó la poesía y por ahora me voy a quedar en la poesía no sé cuánto tiempo más, pero sí, la poesía es lo que más me gusta Pues definitivamente de Bolivia yo me voy a seguir quedando para siempre con Jaime Saenz y Alejandra Pizarni, que es una de mis grandes poetas me gusta mucho la poesía indígena que se hace en México en lenguas indígenas en general aunque yo no leo ninguna lengua indígena las leo en español y creo que ahora mismo hay muchos poetas contemporáneos muchísimos poetas por alrededor de toda América Latina estoy leyendo poesía de Chile, de Ecuador, de Perú creo que es un buen momento para hacer poesía creo que hay muy buenas voces y sobre todo hay muy buenas voces femeninas en la poesía entonces creo que ahorita no podría decir quién es mi autor favorito contemporáneo pero sí tengo que decir a dos grandes figuras definitivamente Jaime Saenz ha marcado un antes y un después para mí y Alejandra Pizarni Muy bien, y lo más impactante lo más bonito, cariño ¿puedes leer algo de tu libro? ¿Canto de un pájaro de fuego? Sí, les voy a leer, a ver uno que no sea muy largo porque son algunos un poco largos pero vamos a leer uno cortito que es... ¿Y la vamos a estar poniendo en el programa de este proceso? Sí Se llama Ave con un epígrafe de Idea Vilariño que dice es el liviano pájaro que arde y se nos escapa cae un pájaro y es llama de fuego en la tarde durante el descenso nombra la órbita de su cuerpo el accionar de la fuerza de la gravedad y la mirada del último hombre sobre la tierra cae y es piedra trazada en azul para acomodarse en el ocaso y descifrar así a una mujer desnuda sentada a la orilla del mar en la mente de un pájaro que muere se extingue también la sonrisa del último sobreviviente hablo con esto que queda de él nada salvo el pan que lo alimentaba ¿Qué leyes? ¿Ahí que nos estás comentando? ¿Dónde estás diciendo? Bueno, a ver ese... la verdad es que la poesía casi nunca me gusta explicarla porque creo que cada uno puede... que para cada uno signifique lo que le resuene a cada uno pero sí recuerdo que ese poema surgió una tarde que estaba caminando en una de las calles cerca de mi casa y me pregunté ¿Qué pasaba con los pájaros cuando caen? o sea, cuando bajan a la tierra y solo fue esa pregunta y a partir de eso surgió este poema o sea, ver un pájaro que baja de un árbol a la tierra ¿Cuál es el momento de ir en las redes sociales? ¿Cuál es el momento de nosotros? ¿Podemos contratar contigo? Voy a dejar varios libros en La Paz para que me... o sea, aunque yo... no, en las librerías no están entonces las tienen que pedir conmigo y yo ya se los hago llegar a sus casas este... el costo del libro es de 70 bolivianos y me encuentran en las redes sociales como Viviana González y ahí ustedes me piden ¿Pueden hacer una mesa ya, no? Sí, exacto y ahí me lo piden y yo les hago llegar Muy bien, otra vez nos repitimos por favor ¿Cómo se encontramos hoy? Estoy como Viviana González en Facebook en Instagram estoy como arroba vivikl85 y ahí me lo piden y yo me encargo de hacerles llegar tanto en la Ciudad de La Paz como en otras ciudades pues por correo ¿No? Buenísimo gracias a ti y seguimos con el proyecto de la poesía en fin tiene mucha materia prima allá adentro que yo sé que vas a sacar la sacando poco a poco pero ya ya se va a desarrollar mucho más como vas a llegar con más grandes autoras conocidas mundiales porque esto es es una experiencia ¿no? Ajá entonces ese es el mayor deseo de la parte del programa de turismo no pues muchas gracias a ti Pam por estar aquí porque es un día difícil y que hayas podido llegar la agradecida soy yo y muchas gracias nuevamente gracias gracias